Este sábado despega toda la acción del torneo de clausura 2014 del fútbol nacional y el Walter Ferretti está optimista de que podrán realizar otro gran papel y escalar hacia la gran final de este evento deportivo. Ese optimismo es más que nada por la presencia ahora del jugador uruguayo Laureiro Alves, quien estuvo militando con la selección charrúa en el mundial de fútbol sub-17 en el 2009 participando en cuatro de los cinco juegos del conjunto sudamericano. Laureiro Alves junto con Dani Cadenas debe de convertirse en una dupleta que genere serios problemas a los clubes contrarios y es por ello que la directiva ferretista espera ahora que el conjunto más compacto, más sólido en cuanto a defensa y por supuesto ofensiva puedan darle a toda la fanaticada el título que tanto han deseado por años.